Gatillo fácil, por vocación, pena de muerte sin delincir Enfrentamientos que no existen, defensa propia que no convence Cuídate, sienta por la calle, la ciudad se puede nacer Armas plantadas para endosar al infeliz que puede fusilar Soberbia forma de reclidir, supuestos leos de mal vivir Cuídate, sienta por la calle Armas plantadas para endosar al infeliz que no existen, no existen Enfrentamientos que no existen, no existen, no existen, no existen No existen, no existen, no existen, no existen." En búsqueda, en guilde también Gadillo fácil, gadilla del poder Cuídate si andas por la calle La fruta te quiere casar Cuídate si andas por la calle Tu sangre van a derrapar Cuídate si andas por la calle Cuídate si andas por la calle